Por ley tiene que ganar ¡La puta madre que se...! No chaparrón, no grite chaparrón Está todo volteado, vaquita, no hay que comenzar Para que se me quede sin batería ¡Auta está para arriba! ¡Vamos a baque para arriba! ¡Vamos a baque para arriba! ¡Vamos a baque para arriba! No, ¿por qué? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!